Hermosa es la vida Yo pienso en ti, me apresa a mí La luz de luz en tus negros ojos Locuras de amor, la hermosa flor Sueños de ilusión que nos da la vida Locuras de amor, la hermosa flor Sueños de ilusión que nos da la vida Hermosa es la vida cuando esté contigo Linda y chisera de mi corazón Tus negros cabellos, tu mirada Tú se siguen cautivando toda mi ilusión Tus negros cabellos, tu mirada Tú se siguen cautivando toda mi ilusión Alea esta fue fecha y creciendo dorado En su fin, el hechizo de tu vida en flor Sentir el orgullo como el ser amado Querida es la vida teniendo tu amor Sentir el orgullo como el ser amado Querida es la vida teniendo tu amor Sentir el orgullo como el ser amado Sentir el orgullo como el ser amado Querida es la vida teniendo tu amor Y yo pienso en ti, una paz a mí Y algo de lo siempre que soy Los negros cabellos, tu mirada Tú se siguen cautivando toda mi ilusión Y yo pienso en ti, una paz a mí Sentir el orgullo como el ser amado Tus negros cabellos, tu mirada Tú se siguen cautivando toda mi ilusión Alea esta fue fecha y creciendo dorado En su fin, el hechizo de tu vida en flor Sentir el orgullo como el ser amado Querida es la vida teniendo tu amor Y yo sentir el orgullo como el ser amado Querida es la vida teniendo tu amor Sentir el orgullo como el ser amado Querida es la vida teniendo tu amor Sentir el orgullo como el ser amado 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 Sentir el orgullo como el ser amado